Yo soy el hombre increíble, yo me les amo a cualquiera Como tengo el alma libre, me abarran las cadenas Yo, 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 yo soy el hombre increíble, yo me les amo a cualquiera Como tengo el alma libre, me abarran las cadenas Me tiraron por un rico, me es un parón palondo Pero como soy arisco, yo me les capé del fondo En una barra de acero, ahí quisieron encerrarme Pero me les hice invisible para venir a cantarles Yo, 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 soy el hombre increíble, yo me les amo a cualquiera Como tengo el alma libre, me amarran las cadenas Me llevaron por un desierto, pa' que nunca yo volviera Y allí me dieron por muerto, lejos de la carretera Pero no pueden conmigo, soy aldino indestructible Y aquí estoy mejor que antes, yo soy el hombre increíble Si, no lo gentleman, y que no Yo, 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 yo Me subanon palurnico, me tiraron por un dos Si no lo quieres creer, escuchas con el ritmo, entiendes bien Pero que chuba la cátedra, vaquino la albera No soy el hombre increíble, me llamo Cano Estremera Si no lo quieres creer, escuchas con el ritmo, entiendes bien Si no lo, si no lo, si no lo quieres creer Si no lo, si no lo, si no lo, no lo quieres entender Si no lo quieres creer, escuchas con el ritmo, entiendes bien Yo soy el que canta salsa en el campo, en el soberao Y me siento muy limeño por acá por el callao Si no lo quieres creer, escuchas con el ritmo, entiendes bien Ay, que quédeme, 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 que te voy a sorprender Si no lo quieres creer, escuchas con el ritmo, entiendes bien Con la cintura y la cadera, la cintura y la cadera Oye mi nena, tú la tienes que mover Si no lo quieres creer, escuchas con el ritmo, entiendes bien Limeña, te gusta que te den, que te den, que te den, que te den, hasta mando poder A domingo para un programa yo lo mandé Y al canario se mete conmigo y lo desplumé Oye ven, solo me queda el pingüino Y ese se quiere esconder Yo ya lo sé, yo ya lo sé, yo ya lo sé Lo canto en gurula, también en la ferré Si no lo quieres que, escucha sonerito, entiende bien Escucha sonerito, entiende bien Y monta con el cano que tú tienes que aprender Si no lo quieres que, escucha sonerito, entiende bien El que habla, habla, el que sabe, sabe Y yo no hablo mamacita, yo sí que sé Si no lo quieres que, escucha sonerito, entiende bien